Aviso, su sistema tiene virus En Dore, Mifas, Solson Propulsionar, chorro, chavo, prender, porro Mientras tarro el choro del horror Que borro, perro, yo no corro, rorro Ruegan, socorro, son burros, aburren, se escurren Se reen las cesurras, el roque de rasga, cual zorro Los ready con garras de guardia, rivales de cerro Rimas raras revientan el raking Me me quedas morro, no recorro, encargo el barrio Ni me embarro de barro, reme a Roma, rapper Ponga, rehuay, quites el gorro Todos y cada uno, abróchense los cinturones Que hoy vamos de vacaciones para las constelaciones La misión es que las emociones no lesionen Que emocionen y mencionen coordenadas de ilusiones Buenas tardes, pasajeros, bienvenidos al avión Les habla su capitán, así que presten atención Es posible que sientan miedo y se les duble la visión Ya que justo ahora estamos volando, fuera de su comprensión Ocasionándole shock, orco sobre el spot Operando a tu dog, oh my god, hijo de Dios Ahora pongo en los blogs, hola, la que canción No, homenaje a la rima, así es como la defino yo Hoy se pido, muy fiel, hago muy lejos de México Regresa empapado, bañado, el dorado se fío Déjalo, pobre rimo, de este suelo honorísimo Puesta hasta ti mismo, que dominas bien el método Mis ojos derramaron lágrimas en tontos heredos Un solo doy flores a mis heridos espléndidos Mejoré con el motivo de no ser un cadavérico Ser dependiente siempre de tener buenos teléfonos Vivan en tranquilos en ese sitio sintético Venga en la sonrisa, ponga tus quesos histéricos La verdad, te operas tras dos relámpagos enérgicos Su mundo escurrirá, no esperes mucho del cosmético Demonios, te convence con sus encantos angélicos A vender las manos por un centavo esquelético Te atan implantando pánico al fracaso y éxito Ya lidié con ellos, escribiendo estoy venciéndolos Enciendo los fondores, emprendiendo un vuelo auténtico Sigan de quien quiera, los que no queden sin crédulos Dicen que estas líneas también enfoques de este valor O alimente y la amida de ácido lisérico Si ya te parque a tracer, entra a tus mopets herméticos Mate vientos a las escapatoras del dédalo Inéntalo sin más, quítate el peso del vertérito De que eres capaz de atravesar el grano Claro, no sé tú, pero no busco ser una práctica pésima Deseo cada milésima como aventura inédita Y obstáculos arriba, emprenden la mente atlética Grita con tus rimas, liras de Latinoamérica Que levanten la mano los que sientan el rap Me levanten la mano los que sientan el rap Y detad Y detad ¡Suscríbete al canal!